Mientras tanto, los que están, están haciendo muy buen trabajo. Bueno, y te está yendo muy bien con un quítame 10. Gracias a Dios, que ya este sábado es... Buenas noches. Ay, Dios mío. Pero déjenme hablar dos líneas aquí. Perdón, la señora, la propietaria del espacio. Ella, no está. ¿Qué se le ofrecía? Porque tal vez podemos ayudarle. Sí, a lo mejor, quién sabe. Diga usted, don Johannes. Usted sabe que mi presencia causa a veces... Incomodidad. Incomodidad y Picazón. ¿A quiénes? Algunas personas que no resisten las críticas y la defensa del proletariado que tenemos hace muchos años. Y que indudablemente estamos llevando como una bandera... Pero, ¿usted tiene alguna queja? Te digo, te digo que él es así. Impulsivo. Él viene, entra, sale, se va y... ¿Viene a exponer alguna queja? ¿Usted vino a pelear con alguien de la producción? ¿Usted vino a pelear con alguien de la producción? ¿Cuál es el problema? ¿Johannes? ¿Cuál es el motivo de su visita hoy? Indudablemente, hace... Que hay que quitarle 10 años a usted. ¿Qué cree? ¿Tú le harías un trabajo, Miralba? ¡Rislin! No, yo prefiero que sea ella que me hagas un trabajo. Una señora casada, Johan, ¿eh? No, yo también. Yo también. Sí, indudablemente, pues, puedo conversar con ustedes. Sí, claro, dale, diga, diga, diga. ¿Está en Televisión Nacional? Ajá. Sí, claro. Dos jóvenes que han escollado en la pantalla chica, y a través de las sueldas ejercicianas también. Entonces, queremos hacernos, queremos hacernos eco de la protesta nacional por este impuesto abusivo, que una vez más la oligarquía criolla mete su mano para tratar de triangular los cocotes de los deposeídos y los cocotes de los deposeídos. ¿Eso sabe lo que es un cocote? Claro. Entonces, ¿por qué él me lo pregunta? No, porque me resultó extraña la... ¿El cocote resultó extraño? Las palabras, sí. No, no puede resultar extraña. ¿El cuello no puede decir el cocote? El cocote. Digo, el pollo no tiene cuello. Estamos hablando de proletarianos, no estamos hablando de niveles altísimos donde usted se desenvuelve. No, 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 no. De la masa deposeída, no queremos que usted coincide con el golpeo sistemático de la bota del yugo opresor. Ah, yo le pregunto. No queremos que usted, igual que la falsa del tiburón blanco del norte... ¿Las qué falsas del tiburón blanco del norte? O que se apersone con el cetáceo detrás de su alimento. Entonces, nosotros queremos que usted simplemente lo respete. No, todo el respeto, todo, todo, todo. Don Yohana, ¿y usted compra por internet? No. ¿Cómo que...? No, pero somos la voz del que menos tiene. Usted está protestando por algo que usted no hace. Por el golpeo sistemático de esta oligarquía insaciable, que una vez más le quiere doblar el pulso a las autoridades establecidas por la Constitución de la República. Pero usted sabe cuál es la protesta que se está gestando, por lo menos redes sociales. ¿A dónde? La protesta contra el 18% a los paquetes menores de 200 dólares. ¿Usted sabe cuál es la protesta que se está gestando desde las redes sociales, verdad? Ah, no, yo pensaba que era un impuesto a los menores. No. A las compras menores de 200 dólares por internet. Ah, bueno. ¿Usted no va a protestar? No, perdón, yo escuché menores, yo tengo tres. Entonces, ¿me lo van a poner un impuesto a los menores? Iba forzado. Iba forzado, pues son tres. ¿Son tres? Ah, entonces, ¿a qué? A las compras por internet. Exactamente. Ah, no, eso está bien. ¿Usted compra por internet? No, eso no está bien. ¿Usted compra por internet? Claro. ¿Usted compra por internet? Muchas cosas. ¿Cómo qué? Todos los meses. Zapatos, maquillaje, vanidades simples de la mujer moderna. Vanidades simples de la mujer moderna. ¿Usted compra lata de leche por ahí? No, ¿cómo va? ¿Usted se gusta? Pero mire, se le compra ropa a los bebés por ahí, hasta Pampers se le compra ropa a los bebés por ahí. Sí, sí, todo. ¿A los bebés de quién? De los bebés, de todos los dominicanos. Y comida para los perritos. Comida para perros, también hay gente que compra. ¿Para perros? Para perros. ¿Ustedes saben quién se están comiendo los perros? ¿Cómo que le van a comer comida a los perros? Los perros son comida aquí. Claro. Pero no me digas eso. Claro. Que se piden cosas por internet. Más barato, claro, lo que lo venden aquí. Hasta un 250% más barato que en las tiendas grandes. Usted tiene que descubrir eso, don Johan. Pero es que hay que tener internet y cosas de esas. Sí, y tarjeta de crédito. Ah, no, pues buenas noches. Gracias por la oportunidad. Claro. No, 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 no.